50 años formando líderes. ¿Quieres ser uno más? Aprovecha esta oportunidad. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil invita a la comunidad a la admisión del semestre B 2012. La UCSG te abre sus puertas, así que no pierdas tu cupo en el curso de ingreso que comienza este 30 de julio hasta el 8 de septiembre. Para mayor información ingresa a www.ucsg.edu.es o llámanos a nuestro call center 222-1650 y 222-2024.